Ahí está, ahí cambió y va a volver a cambiar Está como pinche 5 segundos ¿Ya cambió? No Anyways, el otro jugador Da el otro jugador, sí Para abajo Ahí está Este es el segundo entero Este es el 2 ¿Con esto fijaron bien? No, no, a lo mejor eran 2 No, solo eran 2 Y ahí es otro jugador Y aquí se vea el otro jugador Y ok, bueno Reset Y el reset Y mueve al otro jugador para que vea que también se reseten los dos Listo Ahí está